Hoy Perú se puede quedar sin Mundial. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy es un partido muy, pero que muy importante. Hoy a las 3 de la tarde se juega el Bolivia-Perú en La Paz, en altura. Y es un partido bastante complicado, por varios factores. El primero es la altura, que se va a jugar a 3.600 metros de altura. Es decir, una locura. Además, Marcelo Martins, el delantero centro mítico de Bolivia, ha confirmado que este es su último partido con la selección boliviana de local. Es decir, Marcelo Martins se acaba. Y ese factor que dices tú, bueno, mejor no. ¿Se va Marcelo Martins, que es uno de los referentes de Bolivia? No, chicos. Básicamente, hoy la selección boliviana va a ir a muerte, porque no quieren que su referente, digamos así, su estrella, se marche con una derrota o con un empate. Quieren ganar. Es decir, es un partido súper complicado el que se enfrenta hoy. Y además, sabemos que el 21, si no me equivoco, se juega contra Venezuela. Otro partido que nadie daba un duro por Venezuela. Y míralos, tiene muy buen equipo realmente. Me he puesto a analizar los jugadores y tiene jugadores muy, pero que muy interesantes. Ya os digo, hoy es un partido en el que Reynoso, incluso para mí, se está jugando básicamente su trabajo. Ya para mí no debería estar en esta, digamos así, nueva oportunidad. Pero vamos a confiar, vamos a confiar. Vamos a darle plena confianza a Reynoso, que se dé cuenta de que tienen que jugar jugadores como Quispe. Que, por cierto, dicen que Quispe, ya habéis visto que en el canal hicimos un vídeo, parece ser de que Quispe podría ser titular ya que se le da bien jugar en altura. Y eso es un punto. Oliver Sone tiene pinta de que no va a jugar, teniendo en cuenta de que no ha jugado en altura, o me imagino que no estará acostumbrado a jugar en altura. Así que no vamos a ver a Oliver Sone jugar en este partido, no tengo duda. Le dará unos minutos contra Venezuela. Así que bueno, vamos a ver qué posibles onces. Y vamos a analizar también cómo está la clasificación y cómo son los siguientes partidos de las siguientes selecciones que se juegan hoy también. Porque recordar de que hoy Perú es la primera selección que juega. Vamos a ver cómo va esto, porque actualmente tenemos a Argentina con 12 puntos, Uruguay con 7, Brasil con 7, Venezuela con 7, Colombia con 6, Ecuador con 4, Paraguay con 4, Chile con 4, Perú con 1 punto y Bolivia con 0. Hoy es un partido para decidir quién queda último, básicamente. Y esperemos que no sea Perú. Realmente espero que no sea Perú, que Perú saque el honor, saque todo y gane el partido. Además es muy interesante porque se juega, ya os digo, el Bolivia-Perú. Tenemos el Venezuela-Ecuador, que son dos equipos que están por encima. Ecuador, como hemos dicho, tiene 4 puntos y Venezuela tiene 7. Por lo tanto nos interesaría ahí un posible empate o incluso una victoria de Venezuela o que realmente la de Ecuador no, porque se nos iría a 7 puntos. Y ya Perú estaría pues a 3, si hoy supuestamente gana, que esperemos que sí. Después tenemos el Colombia-Brasil, esperemos que gane Brasil, porque así Brasil, bueno, se va para arriba, ya está, chao. Y nos deja Colombia con 6 puntos, que en caso, repetimos, de que gane Perú y que va a ganar, nos quedaríamos a 2 puntitos. Tenemos el Argentina-Uruguay, se van a pelear los de arriba. Está maravilloso que se peleen, que hagan lo que tenga que pasar. Y el partido que también nos interesa mucho es el de Chile-Paraguay, ya que Chile, si perdiera ante Paraguay, bueno, Paraguay sería con 7 puntos o Chile se iría con 7 puntos en caso de ganar. Y eso complicaría un poco más la posibilidad de seguir luchando. Pero ya os digo, tiene buena pinta, tiene buena pinta, porque vamos a analizar también el calendario, porque claro, nos interesa también saber qué va a suceder el próximo martes, si no me equivoco que es. Claro, los siguientes partidos que se jugarían serían exactamente el de Uruguay-Bolivia, es decir, nos interesa en este caso que ganara Uruguay. Después tenemos el Perú-Venezuela, que claramente también queremos que gane Perú. Brasil-Argentina, brutal, se van a pegar arriba, nos encanta. Paraguay-Colombia, ahí en el medio también se van a pegar. Y Ecuador-Chile también en el medio, es decir, sí o sí, Perú tiene que sacar esos 6 puntos en adelante, porque nos pondríamos con 7 y muy posiblemente incluso estaríamos dentro de la clasificación, porque recordad que este año se clasifican 7 equipos, es decir, vamos a intentar ahí, Reynoso tiene que darlo todo, si no, ya os digo, para mí sería el FESE obligatorio. Lo que sí vamos a analizar, qué posibles 11 dicen que van a salir ante Bolivia. Bueno, posibles 11, me sorprende bastante lo que están diciendo, porque podría ser, en portuera como siempre, Pedro Galese, después tenemos a Luis Advíncula, y aquí viene lo sorprendente, dos jugadores que no tuvieron ni un minuto en la anterior convocatoria, que fueron Renato Tapia y Alexander Callens, van a ser los dos titulares en la saga defensiva, bien, Miguel Trauco, volvemos a lo de siempre, personalmente creo que podría ser para las segundas partes, Miguel Trauco, pero bueno, sigue confiando en el Reynoso, algo verá bien ahí. Dicen por aquí que va a jugar Aquino, Wilder Cartagena y Osimario Tun en el medio del campo, espero que o Wilder Cartagena o Aquino salga para la segunda parte y le den esos minutos que se merece realmente ya Piero Quispe, ya que bueno, también han hablado de que se le da muy bien jugar en altura y el chaval ha roto todo, de verdad, es el mejor jugador de la liga, de esta clausura, es decir, por favor Reynoso, al no jugar, y bueno, en arriba pues tenemos una frase que me ha hecho mucha gracia que he visto estos días por redes sociales que estaba diciendo Reynoso que es Andy Polo y 10 más. Me gusta Andy Polo, me parece un gran jugador, pero no sé si personalmente creo que sería para ser titular, para mí debería ser revolucionario, es decir, tendría que tener sus minutos, pero para la segunda parte, para romperlos con esa velocidad que tiene, para mí debería ser suplente y en la segunda parte cuando ya estén todos muertos, sale Andy Polo, pega una carrera espectacular, se queda solo y gol, no hay más, pero bueno, vamos a confiar en Andy Polo si lo pones por algo, Edison Flores, me gusta eso porque también ha tenido un gran final de temporada y Edison Flores parece ser que está bien en un momento top y tenemos a Paolo Guerrero como titular o al menos eso es lo que están diciendo, ya os digo, estoy grabando esto por la mañana así que aún no sé nada de la lista, estamos exactamente a 4 o 5 horas de que empiece el partido, por lo tanto son supuestos onces que estarían diciendo la prensa según lo que saben, contactos y demás, me imagino que Gianluca Lapadula va a jugar en la segunda parte sustituyendo a Paolo Guerrero o incluso cambiando el once y poniendo a dos puntas junto a Guerrero, vamos a ver cómo se lo juega, cómo plantea Reynoso este partido ante Bolivia porque os digo que la altura va a ser algo la verdad que crucial y determinante realmente porque me imagino que los jugadores van a acabar muertos, pero ya os digo, hemos estado viendo viendo las posibilidades que podrían jugar, me imagino que Corzo va a jugar la segunda parte o veremos, Oliver Sani ya os digo que no va a jugar, para mí Gilmar Lora o Nilsson Loyala deberían de ser titulares por encima de Trauco realmente, en el medio campo ya os digo, para mí sí o sí debería jugar Piero Quispe, me parece bien que esté acompañado de Jotun y Kino en este caso, dos mediocentros la verdad, veteranos, fuertes y que el chico saque su magia porque realmente ya os digo, hemos hecho un vídeo en el canal, le hemos analizado cómo juega Piero Quispe y la verdad que es una locura y después de delanteros tenemos a Carrillo que seguramente va a jugar la segunda parte, Reina, para mí debería tener también minutitos, Ormeño, no sé por qué lo convoca, sinceramente, lo siento por Ormeño, un delantero centro que lleva dos años marcando, creo que ha sido dos goles en dos años, para mí, no me entra en la cabeza pero bueno, algo verá, Franco Zanelato, me parece un jugador revolucionario muy bueno que podría ser para la segunda parte y el que me gustaría ver realmente de titular porque sí sería a Joao Grimaldo realmente, me gustaría verlo de titular, vale, que también ya os digo, está la padula y todo eso, ¿no? pero me gustaría ver a Joao Grimaldo ahí arriba dándolo todo un chaval que tiene 22 años si no me equivoco con el cuchillo en la boca, tío, que va a salir a morder y es lo que digo, es momento de los jóvenes, es momento de dar cancha a los jóvenes de que digan, oye, vamos a reventarlos, vamos a jugar, tenemos 23, 24 años, los jovencitos están frescos, están frescos, me encanta el equipo en el sentido de decir, vale, son un equipo veterano con experiencia pero hay que combinarlo con ciertos jugadores jóvenes para acabar de combinar todo eso y la frescura que puede dar, ya os digo, si bien más, bueno, el que mayor hype tengo sin duda es Piero Quispe, si ya no lo hace jugar, Reynoso no vuelva a Perú, por favor, que Reynoso no vuelva a Perú, de verdad os lo digo, que se quede en la paz ahí, en la altura, porque de verdad no puede ser, tengo bastante miedo por la altura, por el partido intenso que va a ser, porque ya os digo, Marcelo Martins se jubila, digámoslo así, de la selección y van a ir a muerte, los compañeros van a ir a muerte para que no se vaya con un mal sabor de boca de la selección, la gente hoy va a alentar como loca y además, ya os digo, va a ser complicado estos dos partidos, parecían que iban a ser fáciles o yo, digámoslo así, creía y confiaba hace un mes con la selección al punto de decir, hay que ganar como sea, y se va a ganar fácil, hay equipazo, pero el juego no me acaba de gustar, ya os digo, el juego de Reynoso lo veo muy defensivo para los cracks que tienen arriba y para los jugadorazos que tienen en medio del campo que podría jugar a mucho más la selección peruana, pero bueno, el tiempo me dirá qué pasará, me dará la razón, no me la dará, hoy a las 3 vamos a estar en directo, seguramente aquí en el canal, así que os espero a todos para ver el partido juntitos, y nada, ojalá Perú gane y ya os digo, para el siguiente partido también vamos a estar analizando viviendo la situación de la selección, espero que os haya gustado un montón el vídeo chicos, dadle like, suscribiros, compartidlo, y os digo, os espero a todos a las 3 en directo aquí en el canal para ver el partido ante Bolivia, un besito, un saludo y nos vemos, arriba Perú carajo.